La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Estamos en una época lindísima en que la mayoría de adultos disfrutamos mucho. Sin embargo, los niños son en definitiva los que más esperan el momento en que se reúne toda la familia. Por lo que es necesario tener un plan adecuado para el entretenimiento y la diversión de todos. Hoy les quiero compartir algunas de mis actividades favoritas para compartir con niños en casa. La primera, ¿qué les parece hacer un karaoke de villancicos? ¿Cómo funciona? Recorte estrellas grandes de papel amarillo y escriba el nombre de un villancico que conozcan sus hijos en la parte de atrás. Ponga todas las estrellas dentro de una caja con la intención de que cada uno saque, eso sí, sin mirar, una estrella de la caja y así debe cantar el villancico. Si no se lo sabe, pues pasa la estrella al resto de miembros de la familia hasta que caiga en manos de alguien que pueda cantarlo. Y lindísimo si lo hacen todos juntos. Lo más bello de esta actividad es ver a toda la familia cantando unida. Otra actividad que me encanta, buenísima, regalo caliente. Este juego me encanta porque es algo así como la papa caliente con música. La diferencia es que se envuelve un regalo con muchas capas de papel y cuando se detiene la música, el que tiene el regalo le quita una de las capas de papel. El que quita la última capa es el que se queda con el regalo. Eso sí, el adulto que maneja la música debe asegurarse de que todos los niños tengan un regalito porque si no a veces es caótico más bien. Y recuerden que estos regalitos son cositas pequeñas, ya que en realidad es por la diversión de jugar. El tercer, la tercera actividad que me encanta es que decoren su propio adorno navideño. Dele a los niños materiales creativos como bolas de estereofón, pintura, lentejuelas, cintas y dejen volar su imaginación y que cada uno cree un adorno único para el árbol que les va a servir además para el otro año. El juego de las sillas musicales. Todos lo conocemos, ponemos música navideña y al detenerse a la música, todos lo que van a hacer es encontrar un regalo debajo de la silla. El que se queda sin regalo puede hacer una pequeña actuación o un canto, algo divertido. Como quinta idea y esta la hago todos los años, es la decoración de galletas. Dele a cada miembro de la familia, niños y adultos, galletas en forma de árboles, de estrellas, de campanitas y además glaseado y decoraciones que sean comestibles. Deje que los niños se diviertan decorando sus propias galletas navideñas. En mi casa, por ejemplo, todos los años hemos tenido la tradición de armar casas de galletas de jengibre y es espectacular. Espero que estas ideas les ayuden a pasar una linda y divertida celebración navideña con actividades sencillas para los niños, ya que definitivamente son ellos los que más disfrutan de esta época y por medio de este tipo de actividades estoy segura que les quedarán recuerdos inolvidables. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo Cumplir.